Música 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 Muy buenas! Comunidad Youtube by CatCross en la cámara 3212 Estamos con? José Castillo Dicen que queda segundo Dicen que segundo lugar Que jugo hoy día? Darlo Porque me quitaron el Mermar Y ahora Ese está muy caro Y Rafa Fue en donde de mi team Jugó dos semanas seguidas en MagicSUSE Ganó sobre 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 y en nuevo en 2 Impresión del torneo de rondas? Fue dioptico El mazo corre bien, pero la que perdí fue por Dicen Pasemos al deck profile Música El Sitcher Muy bien Es la que hace robar El Tradin del mazo Dos Masten ¿Por qué dos, uno, tres? Porque considera que era mucho Porque lo usaba solamente en algunos casos específicos Y nunca pensé en usarlo para hacer un Exit de 7 Ya ¿Qué hace? Cumple la misma función que la magia no hay en el cementerio Ya, proteger Proteger El Retorno, es lo mismo que el Retorno Amdus que recupera lo que sea del cementerio Descartando el alma El alma El poder del mazo Un Cerato Dos Cristian Ya Es muy fácil tirarlo También Y dos Máximo Esos son todos los monstruos, no cambiarias nada? No No te hubieras contestado Los guardos del que hace la magia de Blue Aes No Se puede ampliar mucho Tres Bocadores Ya No se tiene que explicar Y tres contactos Normalmente si tu descartais Superbia Y robabais Marendefend Ya tenia ahí casi El juego, no? Claro No era tan seguro Porque no se porque mi oponente siempre tenia rey O Eclipse O Eccentric Claro Pero Si Ya Tres Traibin Superb Cerato No decide No quisiste jugar tres No, probé tres Y siempre robaba el segundo Y ya no podía hacerlo Porque robo tanto en el mazo Siempre puedo jugar solo Ya Si el mazo tiene mucho robo para poder ponerle más Claro Incluso fue otra salud Ya Incluso fue a Ooster Un 2.5 Ya Y una Socha Ya Algo de los hechizos que te molestaron o que querias cambiar? Nada Ya Vas con las trampas Trampas Voy a Revenio Ya Es la mejor Esta trampa La sacaria No me gusto para nada No te gusto En un duelo me sirvió porque puede ganar otra familia Para que sepan esa es la que controla Si Hace bigay Si Hace bigay Ya No quisiste jugar warning o algo? Nada Nada? Porque no hacía aplicar más Así los monstruos en la mano ¿Querias cambiar? Si Ya Vamos con el electric ¿Cuántas hay? Quince Pero jugué sin protectores porque Dorme cuando llegué al regional Ya Y se me olvidó poner Dormata Porque no tenia en el bolsillo Ya Llegué un Heliópolis Un Titan Felgrán Busta Max Dancelot Dancelot Ayer 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 Cipher Estos monos que nunca supe que hacían Solo tenían Existían Dos besos y una mentira ¿Por qué dos? Porque En el testeo Lo usaba mucho Pero al regional no lo usé Solo una vez ¿Te cambié ya el golex trade? Poner el dark matter Además de poner el dark matter? No ¿Ya? Aprenderías lo que hicieran esas arañas para empezar? Claro ¿Ya? ¿Vos con el side deck? Fui a 14 en el side deck ¿Ya? ¿Por qué? No tenía marcado Me di cuenta cuando llegué Ya Cambié Dos obras El topo El topo El topo El topo El topo No quisiste jugar por ejemplo jinsok igual podías bajarlo con el vanity fiel No. No quise jugar nada que fuera ¿Y retaline sea? Tampoco Ya El rey x El dropo El tercer parácter Y Resistema Ya Esta espada que... Era pues... ¿Por qué no tengo eclipse? ¿No tengo más cartas? No puse Y el misterio cuál sería la carta número 15 saluda saludos para alguien alguna persona hasta aquí el video recuerden comentar y suscribirse y dejar que el vídeo eso adiós